pero pues en esta ocasión bienvenidos a su canal minimoto games en esta ocasión nos fuimos a un concierto de el tri y este anduvimos por allá estuvo muy padre les voy a enseñar algunos vídeos que saqué por ahí y este espero les guste 2 y y ah o por qué i Fue porque murió, porque un tanto de cosas sabes tú No es la verdad, no es la realidad No te acabo de buscar el corazón Siente que la lluvia no se toque Como un saludo, quita con el alma y hasta tanto Que eso se hace a mí, que lo voy a perder Buenas noches muchachos, de la vida del canal Déjate tomar las cosas, gracias No me he podido consolarme este término y américo No dejó suena de la boca, ni las pastas, ni el alcohol Lo ladro tengo, no ría, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero, le di todo mi amor De hecho, milerinide de un barrio Pues si creguen laичего y lo ganlee Tu en raid un cariño Liberto con la Jeżeli del Sargento Le di todo miami Ha starredicking un cariño Eh, eh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Estamos siendo felices? ¿Cómo dice? 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 ¿Lo hacemos en México? ¿Cómo dice? ¡Gracias! ¡Que siguen a su madre! ¡Que siguen a su madre! ¡Síguen 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 a su madre! ¡Mucha pinche mamada! ¡Dámenos para llevar! ¡Ustedes creen! ¿Ustedes creen que yo vengo aquí a hacerle a la mamada? ¡Sí! ¿Ustedes creen que yo vengo aquí a echarle su madre y decir puras pendejadas? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!